Buenas a todos familia Hoy no va a haber vídeo por la tarde Solo va a haber esto porque tengo a mi perrito Que está malito Aquí lo tengo, Hush Lleva todo el día aquí, ¿sabes? Y a ratos va llorando ¿Sabes? Es como que Hay momentos que se pone así en plan ¿Sabes? Como que le duele algo Y cuando intenta mover Creo que le duele la pata o algo No sé exactamente No quiero No quiero Tocarle nada demasiado ni nada Pero sé que no puede caminar, que lleva todo el día aquí ¿Sabes? Y va a hacer un vídeo, pero Pero paso O sea, paso Quizá esta noche si he ido Tengo que ir al veterinario, voy a llamar un taxi Para que Para que O sea, un taxi especializado que te dejen llevar perros Porque aquí los taxis no te dejan llevar perros, ¿no? Y nos lo llevaremos al veterinario como podamos Y allí, pues no sé No sé si nos tendremos que quedar Si nos tendrán que ingresar O cualquier cosa Que yo sepa, no ha comido nada de la calle malo Porque No Ayer salió y no comió nada O sea, yo lo vigilo Que el perro no coja nada del suelo Pues sí Ya lo sabéis Hay gente muy hijo de puta Que Envenena La comida Y la tira por ahí por la calle Para matar a los animales Pero son así de hijos de puta ¿Sabes? Normalmente son abuelos desquiciados O abuelas desquiciadas Pero Yo qué sé Este perro, o sea Tiene muchísima energía ¿Sabes? Siempre está moviéndose Siempre está como un loco Sí que le gusta dormir Porque duerme Pero Pero fijaros cómo está Y yo, ya te digo O sea Me tengo que ir con el albedrinario y todo Y este vídeo no os preocupéis, ¿vale? O sea, este vídeo no No está monetizado ni nada Yo no voy a ganar dinero con este vídeo Simplemente es para informaros Si esperabais un vídeo esta tarde Que Que no Que no va a haber un vídeo esta tarde, ¿vale? Que lo tendréis Si puedo por la noche Y si no, pues Oye Un día sin vídeo no creo que os mate, ¿no? Lo siento, familia, ¿eh? Y Si alguien sabe qué le puede pasar Me lo ponga en los comentarios, ¿vale? No sé si alguien sabe de veterinaria Ya os digo Está así, en plan tal Parece que le duele la pierna La pierna derecha No sé No sé si tendrá algo o qué Y Y ayer, o sea Ayer por la noche cuando Bueno Esta mañana, mejor dicho Estaba a ratos como haciendo Yo os digo O sea, estaba así Y la gente hacía Como que le dolía algo ¿Sabes? Y se sentaba Y se quedaba ahí sentado Pero en la cama Luego se volvió a estirar Cuando quería Cuando podía No sé En fin Lo dicho Pues bueno, eso, familia Ya volví de aquí, ¿vale? Os informaré por Twitter De cómo va el asunto De si estamos en el veterinario Si es algo grave Yo que sé ¿Vale? Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.